El municipio de Bacalar se quedó con la mayoría de sus proyectos a medias, por lo que la próxima administración a entrar tendrá mucho trabajo que realizar, ya que la ciudadanía está muy sentida con las acciones realizadas en esta administración. En el palpar que se hace de la misma ciudadanía, pues yo creo que hay muchos pendientes, yo creo que sí hay cosas que se hicieron ahí, cuestiones que se hicieron, que van a servir para sentar las bases en la primera administración que inicia el 30 de septiembre, pero consideramos que hay mucho que hacer en Bacalar. Añadió que Bacalar es un lugar turístico, por lo cual se tiene que invertir en infraestructura para atraer al mismo, pues ya Bacalar es un municipio y se sigue viendo como una comunidad más. Comentó que la prioridad para la próxima administración será la reposición de sus calles, como también trabajar en las zonas turísticas del lugar, ya que esto logrará mejorar la economía del municipio. Para Notivision, Aurora Montiel.